Miren señores, nosotros tenemos el placer, o yo particularmente, no sé los otros. Todos. Qué chingoso. Oye, tenemos el placer de recibir al señor presidente de la Cámara de Diputados este día. Lo es el amigo Alfredo Pacheco. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Tú te ríes de todos los chistes de Ricardo, ¿verdad? No, de pafa, de pafa. No, Pacheco y yo llegamos junto a la Cámara. Pacheco es un veterano legislador. Voy a dar un dato, un dato histórico primicia en este país. La razón, o una de las razones por las que Fafa dice que él y yo somos amigos. Primero, hicimos campaña en el año 94 juntos, los dos en el mismo vehículo, recibimos las mismas vejaciones, los mismos maltratos. Porque hacer campaña en ese momento era una proeza. Era Satanás gobernando que estaba. Y la otra es Domingo. Y doctor, a ti no porque tú me conoces, pero en ese momento yo era un compañerito de la base. Y el primer alto líder político que creyó en mí y me dijo, oye, lo que yo te voy a decir, que es histórico. Usted puede ser presidente de la Cámara porque usted sabe lidiar aquí con toda esta gente. Y el único que puede derrocar a un amigo, ¿verdad? Pero que nos había robado la presidencia de la Cámara, que era Peguero. El único que puede hacer lidiar con Peguero eres tú. Así es que yo te voy a apoyar. Y Fafa se dedicó a respaldarme y a creer en mí y a abrirme la puerta de las altas instancias. Porque eso era una herejía. Un hombre como yo viniendo de Cristo Rey, de que apiraba la presidencia de la Cámara. Y Fafa se fajó con todo eso alto dirigente a decir, no, Pacheco puede. Y ahí, 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 ahí. Y de verdad no lo logramos en el primero, pero ya en el año 2003, eso fue en el 98, que Fafa me agarró por un brazo y me ayudó, me hizo la mentoría, me orientó, me ayudó. En un momento determinado tuvimos que echar las aspiraciones para atrás y apoyar a Doña Lila en la primera etapa. ¿Tú te acuerdas, Fafa? Que Fafa y algunos más fuimos los que preparamos el discurso de la primera vez que Doña Lila fue presidenta de la Cámara. Y me mentoreó hasta que yo llegué en el año 2003 a ser presidente de la Cámara. Hoy te hago, León, como yo le digo, ese reconocimiento público de que él fue el primer líder importante que creyó en mí para la presidencia de la Cámara. Mira, excelente. Aquí comienzan las entrevistas a las mujeres. Yo no sé por qué, pero así es. Aquí las mujeres son las que comienzan las entrevistas. Por eso, Domingo. Yo le quiero pedir permiso a Patricia. Patricia Arach, mi amiga de toda la vida. La primera pregunta. Sí. Mira, Pacheco, el Código Penal puso a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por las tensiones que generaba su conocimiento, digamos que en posiciones diferentes. Tú lo variaste mejor que como lo varió Eduardo, porque a Eduardo se le dividió al Senado, a ti no se te dividió la Cámara de Diputados. La división que se presentaba en la Cámara de Diputados era derivada de la expresión de las tensiones. Claro. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes? Ustedes lo aprobaron con posiciones que yo no estoy de acuerdo. Pienso que tú tampoco. No, yo no. Ustedes lo aprobaron, pero el Senado lo sepultó momentáneamente. ¿Es un golpe para la Cámara de Diputados eso que ocurrió en el Senado? Mira, Domingo, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo en el aspecto de que muchas veces, y no lo podemos ocultar, tú fuiste diputado y siempre hay tensiones entre senadores y diputados. Pero nosotros todos tenemos que comprender como país que mientras cambiemos eso, creo que Ricardo en eso también está de acuerdo. Este país lo que debiera ser es una sola Cámara. En lo que cambiamos eso... En la región somos el único que tiene... Exacto. En lo que nosotros cambiamos eso, el país de este tamaño no tiene necesidad de tener dos Cámaras. Pero en lo que variamos eso, somos dos Cámaras. Y entonces ambas Cámaras tienen que hacer su parte, tienen que hacer su labor. Y a pesar de que hay unos y otros actores que quieren meter y zanjar divisiones entre senadores y diputados, yo pienso que no, que cada uno de nosotros tiene su rol. Y las leyes, en su efecto y formación, tienen ese origen. O sea, una Cámara las trabaja, las trabaja, las trabaja. A mí me criticaron alguna gente. Yo digo, bueno, tal vez ignoran por qué yo lo dije. Porque yo dije, no, dejen que el Senado se tome su tiempo y que haga las variaciones que tenga que hacer. Porque precisamente esa es su función y esa es su misión. Y como somos dos Cámaras, cada Cámara tiene la posibilidad de hacer o de aprobar el proyecto de ley que ellos entiendan. Y en ese sentido, yo te puedo decir que el Senado de la República actuó. Desde luego, algunas veces también hay que entender que hay proyectos que hay que trabajarlo con mayor celeridad. Y el país no puede perder la oportunidad de la aprobación de un Código Penal. No me estoy metiendo a la interioridad porque hay muchos aspectos, muchas aristas que van a tener siempre un Código Penal. Pero en sentido general, yo pienso que ahora es el mejor momento para que ambas cámaras trabajen adecuadamente el proyecto. ¿Por qué? Porque en solo un año, en solo un año, y esto también yo quiero resaltarlo, nosotros logramos estructurar con sus fallas, con sus situaciones. Relaciones, reitero, con las que yo no necesariamente estoy de acuerdo con una, con otra, o Juan o Pedro. Pero en sentido general, logramos estructurar un Código Penal. Y no es cierto que no se consultó. Ese Código Penal fue en gran medida una hechura. Finjus, Ricardo Roja León, que ellos designaron para esos fines. Pero ahí consultamos, abogados. Primero, abiertamente, todo el que quiso dar opiniones y poner cosas. Y segundo, luego, técnicamente, ese código fue revisado por algunas personas que son eminencia, tal vez no tan conocidos, de las leyes en la República Dominicana. Te puedo mencionar uno, uno solo, a Eduardo Núñez, que los revisó, además de ser uno de los que los elaboró, de los que elaboró el código, en la última etapa revisó. No estoy diciendo que todo lo que hay ahí, él está de acuerdo, porque tú sabes que los legisladores son los que van aprobando parte por parte, y ahí se incluyeron cosas que no necesariamente Juan, Pedro o Antonio estén de acuerdo, pero te quiero decir estructuralmente. Y yo pienso que ahora es el mejor momento para lograr que ambas cámaras puedan conocer con detenimiento esta importantísima pieza y lograr que en esta legislatura, que se abrió el pasado 16 de agosto y que concluye algo antes del mes de febrero, nosotros podamos tener el Código Penal en la República Dominicana. Ojalá que sea consensuado con toda la sociedad. Que de hecho ya se ha anunciado la reintroducción del código. Se han reintroducido, hay tres versiones reintroducidas. Cuéntanos esa parte que nos interesa. Hay una versión que se introdujo en el Senado de la República, que la introdujo el diputado, el senador Rogelio Genao, que es la versión misma que aprobó la Cámara de Diputados. Hay otra versión que introdujo el diputado Jesús Ogando, que es también muy parecida a la versión de la Cámara de Diputados. Y hay una versión que introdujeron los diputados José Horacio, Doña Magda, otros diputados del PRM, que también han introducido una versión diferente. Y entonces hay la petición, hay el petitorio de parte de los senadores, ya aprobado por ellos, Domingo, de que se conforme una comisión bicameral. Precisamente en el día de hoy yo quiero hacer una consulta con la mayoría de las bancadas para ver si podemos lograr que se forme una comisión bicameral. Y entonces ya bicameralmente nosotros podremos tratar el tema bastante. ¿Y qué se estila cuando hay tres propuestas en un sentido? Se refunde, se pueden refundir, trabajarlas, refundirlas, algunas se desechan, otras se... y acogerlas que estime la mayoría. Yo creo que es una gran cosa que se cree una comisión bicameral, porque propiciaría la búsqueda de un entendimiento. Por ejemplo, vi a Juan Bolívar, nuestro embajador en España, haciendo pública una propuesta para uno de los temas candentes, que es las tres causables, que es para considerarlo. El hecho de una sola comisión permitiría canalizar de verdad muchas iniciativas. Pero, Pacheco... Y una discusión más democrática. Claro, pero hay un desafío. Ahora mismo se está planteando la unidad y la coincidencia de las fuerzas políticas convocada hoy para ver si se pueden entender en tratar los otros temas. Yo creo que por eso tiene mucha más importancia la comisión bicameral, porque la tendencia es ver si nos entendemos en todos los sitios. Y yo tengo confianza de que de verdad en esta coyuntura política, antes de enero, ustedes logren resolver este problema. ¿Tú crees que de verdad en estos meses podrás resolver ese problema? Yo te puedo decir, Fafa, que siento que hay voluntad en todos los congresistas, independientemente de las condiciones o de las posiciones, perdón, retiro lo de condiciones, independientemente de las posiciones que cada quien tenga en torno a diferentes temas que contiene en su interior el Código Penal. Y te puedo adelantar que pese a que hay sectores incluso dentro del mismo Senado, y por qué no decirlo, porque sería también yo tratar de tapar el sol con un dedo, también de la Cámara. Hay sectores, hay diputados, hay senadores que quieren alguna guerra entre senadores y diputados y eso no es lo adecuado, eso no es lo que el país quiere. El país lo que quiere es que nos entendamos, pero en el buen sentido de la palabra, para poder lograr que tanto esta como muchas otras piezas que son parte importante de la mora legislativa que nosotros hemos denunciado en el Congreso Nacional de proyectos que tienen años y años y años durmiendo el sueño de los justos y que la sociedad dominicana merece que nosotros lo saquemos adelante. Yo diría, Pacheco, perdóname Patricia, a Pacheco como dirigente político del PRM, ¿cómo es posible, Pacheco? 7.500 millones de personas en el mundo tienen un código que tiene por lo menos una causal y la República Dominicana con cinco países del planeta no lo tiene. Es el único país que tiene un código capaz de penalizar el aborto en determinadas circunstancias. ¿A ustedes no les apena eso? Que haya que discutir eso en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que no se haya podido llegar a ese punto? Fíjate, yo no solo es que me apena, sino que en cada caso que nosotros hemos tenido que dar la batalla, nosotros hemos estado al lado de esa batalla. Y hoy el Código Penal que aprobó la Cámara de Diputados contiene una de las causales, precisamente porque nosotros nos bajamos a lograr eso. Porque yo tengo que admitir con mucha tristeza que este Congreso, en términos, ¿verdad?, en esos términos es mucho más conservador que el Congreso pasado. Definitivamente. Porque en el Congreso pasado nosotros tuvimos en un momento determinado votos para poder equilibrar, pero hoy no hay equilibrio. Pero ustedes también nos están hablando nosotros de quintarautas militares, tribunales militares. ¿Y eso de dónde es? Eso no es así. Cuéntanos entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Entonces, ¿por qué hay que meterlo si no es así, si eso está establecido ya? Discúlpame, discúlpame, doctor, no es así. Mira, los tribunales militares no son para juzgar asuntos ordinarios, pero las faltas disciplinarias, las faltas disciplinarias cometidas por miembros de la institución dentro de la misma institución, no pueden ser juzgadas en el orden civil. Y entonces, de ahí se buscó, se encontró una salida en el Código Penal, la comisión que lo trabajó, para que esos asuntos disciplinarios y asuntos de orden militares fuesen juzgados. Pero ellos los juzgan. Sí, pero no los aspectos civiles ordinarios. O sea, yo lo entiendo. O los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, la diferencia entre un militario y un civil tiene que ir al tribunal ordinario. Mire, presidente, eso está más que claro y resuelto hace tiempo. ¿Lo entiendes? La falta disciplinaria que atañe puramente a los disciplinarios y éticos se resuelve en el ámbito militar. Pero todo delito común del orden que sea tiene que verlo en los tribunales ordinarios del país. ¿Por qué hay que meter un código si ya eso está resuelto? Es que es así. Pero ya eso está resuelto. Sí, pero también es así en este Código Penal. Y la responsabilidad del partido político. Exactamente como tú lo estás diciendo. Eso, bueno, yo creo que es un buen momento para revisarlo. Es un buen momento para revisarlo. Porque, óyeme, yo te puedo decir que todos los adelantos que nosotros podamos imprimir en este código hay que meterlo y hay que tratar de establecerlo. No solamente de los partidos políticos. Hay otras entidades que también tienen que tener responsabilidad de civil. Por ejemplo, las sociedades comerciales tienen que tener responsabilidad penal. Eso está. Sí, pero es nueva la figura. Sí, claro. Es nueva la figura. La responsabilidad moral está ahí. Exactamente. Y entonces pienso que debemos continuar con el avance progresivo en toda esta situación. Porque también hay información y hay desinformación que se trata de incluir. Y en algo también tenemos que estar claros. Este código penal, este código penal, el que se está debatiendo, porque con diferentes variaciones en torno a algunos temas, en sentido general, la esencia de toda la propuesta que haya hoy día sometida de nuevo, es el mismo código. Lo único que tiene variaciones en diferentes artículos, en el 118, en el otro, en el otro, la discriminación, las cosas, todo ese tipo de cosas. Pero, en sentido general, la República Dominicana necesita un nuevo código penal. Como también debo decirte que vamos a trabajar ahora otro código controversial. Porque cuál es el problema? Que en la Cámara de Diputados, y en esto tengo que hablar por la Cámara, los temas controversiales se guardaban. Entonces vamos a sacar el código civil. Porque no es posible que tengamos un código civil de ciento y pico de años también, que no se pueda lograr en un Congreso discutirlo y debatirlo. Para las próximas jornadas, vamos a tirar al ruedo el código civil, porque el código penal, yo me imagino que de alguna manera ya está bastante avanzado. Y lo vamos a sacar en esta legislatura, con Dios delante, si logramos los acuerdos necesarios para hacerlo. Como también debemos terminar, código de agua, la ley de regiones únicas. ¿Cómo es posible, Domingo? Oye, voy para allá, voy para allá ahora. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación tiene una regionalización? El Ministerio de Salud Pública tiene otra. El INDRI tiene otra. Y el Ministerio de Trabajo tiene otra. Cada quien tiene su propia educación. De las regiones acomodan, no, vamos con las regiones únicas. Entonces, tú puedes hacer la planificación, los estudios y la aplicación de políticas públicas uniforme. La ley de extinción de dominio. Sobre todo esa ley. Gente, yo dije... Oye, oye, entonces, Fafa. Yo dije terminando la legislatura, esa ley no es posible terminarla ahora. Ahora tenemos un seminario. ¿Entiendes? Y esa ley, yo estimo que la vamos a terminar en esta legislatura. Pero en la pasada ya, al caerse la pava, no era posible porque no había tiempo. La iban a sancuchar. No es verdad. No, y no había posibilidad. Sí, pero... No era posible que tú pudieras sacar, cuando hicimos el resumen de lo que íbamos a trabajar para finales de la legislatura y lo que no. No era posible incluir la ley de extinción de dominio porque es compleja. Pero ahora, ya que debo adelantarte, está en una comisión bicameral, que está bastante avanzada, que está trabajada, que todos estamos de acuerdo. Y que sabemos que en la República Dominicana hay una necesidad perentoria de que esta ley se apruebe. La vamos ahora a terminar. Para la próxima semana tenemos una gran actividad y ya está en comisión bicameral, lo que indica que le estamos trabajando ambas cámaras, para dotar al país de este importante instrumento que va a permitir el regreso de miles, millones y millones y millones de pesos y dólares, robados, sustraídos del erario de la República Dominicana, con mal asalto y que van a volver a asalto. Yo espero que no haya obstrucción en la cámara para que esa ley se apruebe. Pero en la cámara no va a haber obstrucción. ¿Y por qué tiene que haber obstrucción? No, porque hay un paquete de conservadores que no quieren que suceda. No, porque yo dije que no era posible aprobarle la pasada legislatura. Yo dije cinco días antes. ¿Y cuál es el problema aquí, Fafa? Que cuando tú dices una cosa, gente para buscarla y te la distorsionan y te sacan otra y te ponen a decir lo que tú no dijiste. Sí, pero ahora está abierto el tema de que va a ser tratado. Claro, claro que sí. Y no solamente eso, sino que está en comisión bicameral y que tiene la buena voluntad de cada uno de los legisladores, que sabemos que la República Dominicana de hoy no puede vivir sin una ley de extinción. No, y además está el gobierno del cambio, pero solo puede expresarse si el Congreso asume de verdad el cambio. Así es. Alfredo, estamos justamente en el día de hoy. El Poder Ejecutivo se aboca a convocar al liderazgo nacional a una cumbre en la que se discutirían algunas reformas. Desde tu punto de vista, en condición de presidente de la Cámara, ¿cuáles serían las reformas vitales que estaría demandando el país? Mira, independientemente de las diferencias que podamos tener las diferentes fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana, tenemos que ponernos de acuerdo para poder, en grueso, conocer una agenda que permita que el país continúe desarrollándose adecuadamente. Hay un tema que nosotros tenemos que abordar, que es el tema principal, es que nosotros tenemos una política presupuestaria deficitaria desde el año 2003-2004 de la crisis bancaria, que con sus altibajos nunca ha sido afrontada adecuadamente por el liderazgo nacional y que nosotros en aquel tiempo, en aquel momento jugamos nuestro papel, porque siendo minoría ya en el año 2006, en el año 2006, siendo nosotros mayoría en el Congreso, pero minoría el gobierno entrante, yo recuerdo a la cabeza de Hipólito Mejía, presidente de la República saliente, porque ya estaba electo el presidente Fernández, se produjo una reforma, una reforma con la mayoría del PRD de aquel entonces, que no era simpática, pero que el PRD, reitero, a la cabeza de Hipólito Mejía, patrocinó que hubiera un entendimiento, que hubiese un entendimiento, recuerdo que me dio un poco Felipe González en esa oportunidad, y logramos la aprobación de una reforma fiscal, era para resolver el tema del déficit cuasi fiscal que se presentaba, producto de la quiebra bancaria que hubo generalizada, y que el déficit debía ser llevado a cero en los siguientes años, y lo íbamos a ir reduciendo, ¿qué pasó? No se ha logrado. ¿Qué pasó? Que en vez de irlo llevando a cero, lamentablemente, malas políticas aplicadas, después de la aplicación de esa reforma fiscal, el déficit fue incrementándose, y cuando vino la pandemia, entonces ahí fue que el hoyo fue más grande que el de Baninter, y entonces tenemos un déficit fiscal en la República Dominicana, que solo hay dos formas de afrontarlo, o con préstamos, o con una adecuada política fiscal, que no quiere decir que haya que aumentar ingresos, sino, doctor Nieves, equilibrar la forma como se cobran los impuestos, y el que gana más, si usted se gana, si usted se gana, qué sé yo, un millón de pesos, usted puede pagar, no voy a poner cifras, porque es la posición X, pero no puede, el que se gana un millón de pesos al mes, no puede pagar igual en porcentaje que el que gana 50 mil pesos para ponerte un hombre de clase media, o 20 mil pesos para ponerte una persona de clase baja, entonces tenemos que equilibrar un poco eso, y esa debe ser la base de la nueva reforma fiscal, que el que tiene más, pague más, que el que gana más, pague más, y que se adecue la forma de cómo se pueden hacer esos cobros, pero en sentido general también, resolver el tema del gasto, porque el gasto no podía continuar en la República Dominicana, yo tengo que decir que durante este año de gobierno del presidente Luis Abinader, el gasto se ha descentado bastante, pero eso hay que seguirlo trabajando, porque todavía hay brechas que se pueden reducir, todavía hay situaciones que no deben ser sustentadas por el gasto público, y esos son los dos temas que nos van a llevar a nosotros, a tener una política fiscal que igual ingreso, igual gasto, o por lo menos lo ideal fuera que se gaste menos que lo que ingresa para que el país pueda ir acumulando reservas. No soy economista, pero eso es lo que manda el libro. Yo conocí eso más que la mayoría de los economistas, en términos de estructuración de normas, para definir proceso u horizonte, eso yo lo sé, me conta, no es una lisona. Mire, a propósito de eso, hay condiciones para una reforma profunda que reoriente la ley de seguridad social hacia el objetivo filosófico de una ley de seguridad social. ¿Hay condiciones en el Congreso para eso? Mira, qué buena pregunta, excelente. No, no, siempre pregunta bueno, hay que admitirlo, hay que admitirlo. Pero esta fue mucho mejor. Mira, Domingo. Dicen que ustedes le están corriendo a una transformación de la ley de seguridad social. No, 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 a más, a más, a más. Fuimos nosotros quienes dotamos a este país de ese instrumento que hoy ya es obsoleto, claro que sí, porque ese instrumento que tenemos hoy, que ha permitido ese ahorro nacional y que ha permitido una serie de transformaciones que nosotros tenemos en la República Dominicana, que ha permitido que hoy la generalidad de los dominicanos tengan un seguro médico, que ha permitido que hoy más de 50 mil dominicanos estén pensionados solidariamente. Ese instrumento lo hizo precisamente la bancada del Partido Revolucionario Dominicano, hoy muchos de los cuales somos del Partido Revolucionario Moderno. Pero tú sabes qué pasó, doctor Nieves, que en ese instrumento dentro decía que a los 10 años de aplicación de esta ley, porque esa ley fue una ley que se importó hacia la República Dominicana, como ocurre con muchísimas leyes, había que hacerle un experticio para hacer una modificación y adaptarla nueva vez a los nuevos requerimientos del país, aplatanarla, porque fue algo traído para ser aplicado a la República Dominicana. ¿Saben qué pasó? Que hoy día esa ley tiene 21 años de aprobada y lamentablemente no se modificó, no se le hicieron las adaptaciones. Entonces ahora, inmediatamente llegó el presidente Abinader y llegó este nuevo congreso. Hemos formado primero una comisión bicameral que preside el doctor Agustín Burgo, que es un experto en la materia, un hombre que sabe de eso y que trabajó en el pasado cuatrienio en una reforma, pero que no la pudimos lograr por razones que estábamos en el proceso electoral y se acordó que a partir de octubre del año pasado se iba a someter la reforma integral de la ley de salud. Hoy en día está trabajando ya todo un equipo del gobierno en el preparar los elementos básicos de esa reforma. Y me imagino que en algún momento, me imagino yo, el presidente Luis Abinader va a anunciar cuáles son los aspectos más importantes de esa reforma integral de la ley de seguridad social. Que yo quiero decirte que esa ley tiene que convertirse en un verdadero instrumento de protección a los trabajadores y a la generalidad de las personas, porque hasta ahora esa ley solo ha servido para proteger los grandes intereses nacionales. Esa ley, a pesar de las bondades, a pesar de las bondades que yo he dicho que tiene... Este año se discutirá este año. No, que se discutirá, que la estamos discutiendo. La semana que viene. Antes de la marcha que tenemos programada, ustedes van a estar discutiendo. No, concomitantemente con las marchas y concomitantemente con todo, porque déjame decirte que ya la comisión bicameral hizo un descenso primero. Yo señalo este por el más importante, a Santiago. Y estuvo el presidente del Senado, Eduardo Estrella, estuve yo, estuvo la generalidad de los diputados y senadores. Y tú recuerdas que en una de esas vistas públicas fue que la joven... ¿Cómo se llama? La joven de la Romana. De la Romana tuvo la discusión con el senador de la Romana. Con la Silva. Con el senador de la Romana, lo que indica que estamos trabajando en el tema. Ahora bien, esta reforma que yo estimo que podría estar en esta legislatura, tampoco debemos ancocharla. Tiene que ser producto de las grandes discusiones. La semana que viene, probablemente el miércoles, no te lo digo en firme porque tengo que confirmar con el doctor Lodotín Burgo. Esa comisión tiene su vista pública en Asua. En Asua. Y el gobierno está preparando, nos pidió que ellos van, en lo que vamos haciendo la vista pública, está preparando su propuesta. Por eso dije que en algún momento el presidente Abinader va a plantear los requerimientos que tiene el gobierno para esta, para esta importante ley. Porque esta ley debemos aprobarla integral, una reforma integral, para ver todas las fallas que ha tenido la ley de seguridad social y nosotros poder plasmarla en esta, corrigiendo y dejando, no, perdón, dejando vigente las cosas buenas que favorecen. ¿Cuáles son las cosas buenas? Bueno, ahí tenemos el Senasa que se ha derivado de ahí. Ahí tenemos las pensiones solidarias que se han derivado de ahí. Antes nuestros viejitos no tenían quien los socorriera. Sin embargo, hoy te puedo señalar que, ya lo dije ahorita, hay más de 50 mil. Deben haber 200 o 300 mil viejitos. Personas que no trabajaron, que no tuvieron empleo, que no tuvieron, y que de ahí pueden perfectamente tomar sus medicamentos. Porque, como tú lo dijiste ahorita, esta ley genera unos fondos que dejan pingües beneficios a sectores importantes del país y parte de esos beneficios tenemos que trasladarlos para pagar la deuda social que tenemos con miles y miles y miles de dominicanos que lamentablemente nunca han tenido acceso a un centavo del Estado dominicano. Alfredo, nos vamos rápidamente. Código de trabajo. Hablamos de reforma y de códigos. Código de trabajo. 20 años después. Dime. También lo estamos. Todavía no lo tenemos formalmente, pero también lo tenemos en la mira porque el código que se aprobó, muy bueno a la sazón para la República Dominicana, pero ya tiene más de 25. Creo que tiene 30, cumple 30 años. Entonces ya se convierte en una ley obsoleta y conjuntamente con todas estas cantidades de leyes que nosotros tenemos en la República Dominicana prevista para dotar al país, para darla en los próximos, en las próximas legislaturas. Esta importante ley también es parte importante del andamiaje jurídico que nosotros tenemos que darle a la República Dominicana. Bueno, una propuesta que tiene la coalición por una seguridad social digna plantea el horizonte de la reforma a partir de que el afiliado pueda beneficiarse plenamente del objetivo. ¿Ustedes estarían dispuestos a recibir esa propuesta de modificación? No solamente en la comisión del Senado, porque en la comisión del Senado se ha planteado. Ahora. La comisión es bicameral y la preside un diputado. Ah, bueno. Ok. Que por cierto es una eminencia también en esa materia. Que es el doctor Agustín Burgo. Se está concluyendo, pero el problema aquí ni siquiera es de capacidad. No, no, yo entiendo. Es de interés. Y conformar mayoría para. Y conformar mayoría. Entonces, la coalición va a depositar un proyecto de reforma integral. El gobierno todavía no tiene el de él, porque ellos aceptaron una propuesta. Hay diferentes posiciones y se están unificando. Exacto. Están una propuesta de no darlo a conocer. Esa es una propuesta de la AFP, que quieren que se maneje con acuerdos secretos. Y yo la conozco. Porque hay mucha desconfianza en la población. Ahí lo que se haga puede ser de cara al sol. Claro, hay mucha desconfianza en la población, en las modificaciones del Congreso, porque han sido frustratorias las anteriores. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a recibir una propuesta de modificación integral de la coalición por una seguridad social digna? Claro, perfectamente. Se la vamos a llevar, porque este programa apoya eso. Te adelanto que es muy probable que para el miércoles que viene, ahora tengo que llamar a Agustín, porque quedamos con esa propuesta, no para este miércoles, sino para el miércoles siguiente, vamos a tener la vista pública en Asua para todo el sur. Gracias, Pacheco. A ustedes por esta invitación. Se nos olvidó preguntar de Botello, pero ya sea en la próxima. No, no, pero deja Botello tranquilo. Es verdad que en la cámara le dicen, Botello, el crucificado. Pacheco. 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 Pacheco.